¡Hola Charlotte! Mañana sábado en el Downtown de la Ciudad de Charlotte, bueno ahí está la información en pantalla para que nos acompañen, por supuesto que vamos a disfrutar de la buena música del gran Tito Nieve, bueno, ¿qué le puedo decir? Más que decirle es mejor asistir porque así usted se dará cuenta y nos podrá comentar después cómo le fue en el Festival Hola Charlotte que definitivamente será un gran evento. Saludando a toda la gente que nos ve a través de Estrella TV Canal 16, nuestra señal abierta aquí en Charlotte, Carolina del Norte, también a todos los que nos ven a través de El Cable en el canal 811 por Spectrum, allá en Charleston, Carolina del Sur a través de Estrella TV 31 y Azteca América Canal 29. Muchas gracias por ser parte de Hola News Edición Especial, también a los que nos ven por YouTube, muchas gracias y a los que nos ven por Facebook Live, bueno mi teléfono no lo tengo el día de hoy, se me descargó, está por allá, los tengo cargando, pero siempre estoy pendiente, en la pausa voy a ir a ver quiénes son los que se conectan para saludarlos, obviamente aquí en Hola News Edición Especial, los que se conectan en esta transmisión en vivo por el Facebook Live. Bueno, el congresista y candidato demócrata a la gobernatura de aquí, más bien dicho de Carolina del Sur, Joe Cunningham, anunció que ha recaudado más de un millón de dólares desde el lanzamiento en el mes de abril en su campaña. Ilia Salgado tiene la información. Joe Cunningham anunció que ha recaudado más de un millón desde el lanzamiento de su campaña en abril. El excongresista y candidato a gobernador demócrata recaudó previamente 634 mil dólares en el segundo trimestre del año, rompiendo el récord de la mayor cantidad de dinero recaudado por un aspirante a gobernador demócrata en un trimestre inicial de recaudación de fondos. Desde julio, Cunningham recaudó 360 mil dólares adicionales. Sigo sintiéndome humilde y asombrado por la gran cantidad de apoyo de base que he recibido de nuestra campaña desde que lanzamos en abril. Los habitantes de Carolina del Sur claman por un cambio y eso es exactamente lo que representa nuestra campaña. Henry McMaster ha estado en la política más tiempo que yo y nuestro estado está peor ahora que nunca. Gracias a políticos de carrera como Henry McMaster, Carolina del Sur está a la saga de casi todos los estados del país en educación e infraestructura. Mientras continuamos liderando la nación en la tasa de casos de COVID, ha tenido la oportunidad de resolver los desafíos de Carolina del Sur y ha fallado. Estamos construyendo una campaña diferente a todo lo que Carolina del Sur haya visto y recaudando los recursos que el candidato demócrata necesitará para derrotar a Henry McMaster el próximo año y finalmente llevar a Carolina del Sur hacia el futuro. Ha habido un total de 6.000 contribuciones a la campaña de Cunningham. Puede visitar www.joyforseouthcarolina.com para obtener más información. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Y bueno, como usted sabe, mañana sábado, y le mencioné al inicio de este noticiero, se realizará el Festival Hola Charlo 2021, por lo que continuamos con la presentación de cada una de las villas latinoamericanas y por supuesto que estarán presentes mañana sábado. Y ahora le toca el turno a la República de Panamá y Juan Carlos Belilla, precisamente, que es el encargado de darnos esta información, tiene los detalles. Ya estamos listos para mañana. Adelante, Juan Carlos. Y seguimos con más invitados a nuestro Festival Hola Charlo 2021. Hemos traído ya a los representantes de varios países que van a estar en las diferentes villas latinoamericanas en nuestro gran festival. Aquí tengo a Aimee Cerrut, del Grupo de Voluntarios de Panamá, la República de Panamá, que va a estar con nosotros en el Festival Hola Charlo. Aimee, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Hola, hola. Buenas. Hola a todos, Charlotte. Yo me encuentro muy bien, feliz de estar aquí, de compartir con ustedes todo referente a lo que vamos a traer de Panamá este sábado, 9 de octubre. Qué rico, excelente. A ver, Aimee, cuéntele usted a los panameños, acá en la Ciudad Reina, a todos los hispanos, ¿con qué va a llegar Panamá a nuestro Festival Hola Charlo? No tanto a los panameños, pero a todo el mundo que nos venga a visitar a nuestra villa, por favor, vengan y acompáñenos. Este año, nuestro tema es el carnaval. El carnaval en Panamá es una fiesta del panameño. La Navidad del Año Nuevo no es tan importante como es el carnaval. Son cuatro días de pura fiesta y le vamos a estar mostrando cómo se divierte el panameño en esas épocas. Vamos a traer a una chica que va a ser la reina del carnaval con uno de los atuendos que viene de las tablas en Panamá. Oh, qué bonito. O sea que lo de ustedes en este Festival Hola Charlo va a estar dirigido al carnaval de Panamá. Este año estamos, exactamente, este año estamos dirigidos a lo del carnaval, algo un poquito diferente. Yo sé que muchos países tienen carnaval, pero el panameño, el carnaval de Panamá tiene mucha historia y tiene mucha esencia. Y hay mucho que podemos compartir con otros países para que sepan cómo en Panamá celebramos el carnaval. Qué bonito. Ahí va a haber entonces, se va a ver cultura de Panamá, se va a ver trajes, se va a ver ritmos. ¿Qué es lo que sí vamos a tener? Claro que sí, vamos a tener, aparte de la chica del carnaval, vamos a tener Diablico Sucio y vamos a tener cuatro diferentes polleras, ya que sabemos que en Panamá la pollera es el traje típico por excelencia, pero Panamá tiene 28 variantes de pollera y tendremos cuatro de esas variantes en el festival. Ah, eso va a ser espectacular. Bueno, pues Aimee, una invitación de usted para que la gente se arrime allá a la tienda de Panamá y disfrute con ustedes en nuestro festival Hola Charlotte. Claro que sí, por favor, todo el mundo venga a visitarnos acá a la villa de Panamá, que finalmente van a conocer qué es la morga de Panamá con el carnaval. Bueno, pues muchas gracias a Aimee Cerrut del grupo de voluntarios de Panamá. Estaremos allá en el festival Hola Charlotte con esa gran república, con ese país tan ejemplar de todo Centroamérica y que seguramente nos va a traer muchas sorpresas más. Muchos éxitos Aimee Cerrut en nuestro festival Hola Charlotte. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya más que puesto para mañana sábado en este festival Hola Charlotte 2021 que Norsan Media organiza con todas las ilusiones del mundo para que usted disfrute a lo máximo. Avanzamos con otras noticias. Se llevó a cabo la vigésima cuarta ceremonia de los testigos silenciosos en Carolina del Sur. Este es un evento donde se honra a las víctimas de violencia doméstica en todo el estado de Palmetto. En el 2020 hubo un total de 39 víctimas entre hombres y mujeres que perdieron la vida producto de un problema social. Andri Mora tiene esta información. La vigésima cuarta ceremonia de los testigos silenciosos se llevó a cabo para honrar las vidas perdidas por la violencia doméstica en Carolina del Sur. El fiscal general Alan Wilson leyó los nombres de las 24 mujeres y 15 hombres asesinados en incidentes de violencia doméstica en 2020. Se utilizaron 39 siluetas durante la ceremonia que representan a hombres y mujeres que perdieron la vida por violencia doméstica el pasado año. Los médicos de la Universidad Médica de Carolina del Sur dicen que durante los últimos 20 años, Carolina del Sur tiene una reputación a nivel nacional por su alta tasa de incidentes de violencia doméstica. Carolina del Sur ha estado en el top 10 con la excepción del año pasado de la mayoría de los asesinatos de mujeres por parte de hombres relacionados con violencia de pareja, dijo Karen Hutz, enfermera forense de este centro de salud. La coalición de Carolina del Sur contra la violencia doméstica y el asalto sexual dice que las estadísticas muestran que se reciben casi 5.000 llamadas de crisis en todo el estado para víctimas que necesitan ayuda, pero agencias como Palmetto Hub Network dice que muchas llamadas pasan desapercibidas debido al miedo de las víctimas. La oficina del fiscal general de Carolina del Sur también recibió una subvención de 32 millones de dólares para ayudar a las víctimas de delitos. Una parte de ese dinero también se destina específicamente a las víctimas de violencia doméstica en Carolina del Sur. Desde Colombia, capital de Carolina del Sur, para Hola News Edición Especial, Andri Mora. Llegó el momento de la sala de redacción de Hola News Edición Especial con nuestra compañera Alejandra Gallardo, quien siempre tiene las últimas noticias de lo que ocurre aquí en Las Carolinas. Mi querida Alejandra, adelante con la información. Así es, con toda la información de último momento ya desde la sala de redacción de Hola News Edición Especial, tenemos información que compartirles. Acompáñenme a verla. Los proveedores de cuidado infantil en Carolina del Norte pueden comenzar a solicitar la próxima semana por 805 millones de dólares en subvenciones diseñadas para ayudarlos con la nómina, las mejoras de capital y la capacitación mientras continúa la pandemia de COVID-19. El gobernador Roy Cooper anunció el inicio de las subvenciones de estabilización de cuidado infantil de Carolina del Norte mientras visitaba una escuela de Carborough el jueves. Un juez ordenó a un concejal de Carolina del Norte que cumpla cinco días en la cárcel después de encontrarlo culpable de amenazar a un ciudadano en una reunión del Consejo Municipal este verano. El concejal de la ciudad de Hertford, Quentin Jackson, fue sentenciado esta semana y apeló la decisión. El juez de la Corte de Distrito declaró a Jackson culpable de amenazar a Patrick Morrissey durante la reunión del 6 de julio. Morrissey presentó una denuncia penal contra Jackson el 12 de julio. Una medida energética histórica para Carolina del Norte que tiene como objetivo reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas recibió la aprobación legislativa final recientemente, a pesar de las preocupaciones persistentes de algunos de los clientes que no reciben ayuda suficiente con facturas de electricidad más altas. La Cámara votó 90-20 a favor de la legislación de consenso que fue elaborada en gran medida por los senadores estatales y el gobernador demócrata Roy Cooper. Esta es la información de último momento que les hemos preparado desde la sala de redacción. Regresamos cámaras y micrófonos hasta el estudio de Hola News, edición especial. Pasen muy buena tarde. Muchas gracias mi querida Alejandra por la información. Vamos a ver cómo se comportará el clima este fin de semana para que nos preparemos ya sea para mañana, por ejemplo, en el Festival Hola Charlotte y el resto del fin de semana. Para eso está la bella Suja. Adelante Suja. Efectivamente, llegamos al fin de semana rápidamente. Estamos acá nuevamente a través de Hola News, edición especial. ¿De qué manera se comportará el clima este fin de semana? En la ciudad de Charlotte, el día sábado, cielo prácticamente cubierto, de igual forma el día domingo. Para el día sábado, las máximas se elevarán a los 75 grados mínimas en los 63 grados. El día domingo, máximas de 78 grados mínimas de 63 grados. Los vientos para el día sábado estarán soplando del nor al noreste de 5 a 10 millas por hora. De igual forma, el día domingo. Para el día sábado, contaremos con un 86% de humedad y el día domingo, 84% de humedad. Por la noche, en la ciudad de Charleston, tanto sábado como domingo, cielo prácticamente cubierto. Y nos dirigimos hasta Charleston, Carolina del Sur, donde este sábado se esperan formaciones de chubascos. Y el día domingo, cielo prácticamente cubierto, descansando de las lluvias. Las máximas para el día sábado se elevarán a los 78 grados mínimas en los 65 grados. El domingo, máximas de 80 grados mínimas en los 66 grados. Para el día sábado, contaremos con... Los vientos se estarán soplando del nor al noreste de 5 a 10 millas por hora. De igual forma, el día domingo. Para el día sábado, tendremos un 88% de humedad y el día domingo se espera un 83% de humedad. Por la noche, el día sábado, en la ciudad de Charleston, un cielo prácticamente cubierto. Y el día domingo, de igual forma, cielo prácticamente cubierto. Ese es el pronóstico del clima detallado para este fin de semana, para que usted se organice. Y por supuesto, le deseo a usted que se la pase muy bien. Los espero el lunes. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana! ¡Nayana, nállera! ¡Sé que me vas a abandonar! Y sé muy bien por quién lo... Festival Hola Charlotte 2021, sábado 9 de octubre, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, en Uptown, Charlotte, desde la Estonwell, hasta la calle 4. Disfruta de la buena música, músicas incomerciales, tres géneros, programación en vivo, pop rock, reggaeton. Sonó y suena, tropical, amigos con derecho, 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 amigos con permiso, download it now, llévala a todas partes, ahora disponible en tu App Store, Latina 102.3 FM, tu música. Los niños pueden pasar 8 minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Estamos de vuelta aquí, gracias por continuar con nosotros en Hola News, edición especial, y tenemos más información. Reporteros de varios países realizaron la investigación denominada Pandora Papers, una red mundial del paraíso fiscales, entre los que se encuentran 50 políticos mexicanos, reconocidos, algunos muy cercanos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En Noticias Internacional está nuestro compañero Alejandro Roldán en vivo, desde la capital mexicana, que nos contará adelante, Alejandro. ¿Qué tal? Es un gusto saludarte y te cuento que la investigación que hicieron reporteros de varios países del mundo lograron determinar una investigación que se llama Pandora Papers, los cuales revelan los nombres de varios políticos, artistas e incluso religiosos que hay detrás de paraísos fiscales. Vamos a ver la historia. La investigación Pandora Papers que realizó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, junto con Quinto Elemento Lab, se descubrió que hay 80 políticos reconocidos, cuatro de ellos vinculados al gobierno de López Obrador, que habrían movido sus fortunas a paraísos fiscales. Los Pandora Papers revelan una gran trama financiera global que nos muestra qué pasa cuando los ricos ponen su dinero en estos paraísos fiscales. En algunos casos, para evitar que se conozca que ellos son los dueños de esos fondos, de esos yates, de esas casas, de esas propiedades. Y en otros casos, para pagar menos impuestos de los que pagarían en su país de origen. La investigación permite conocer cómo funciona por dentro el mundo de los superricos y por qué pagan mucho menos impuestos ellos que los que pagamos los ciudadanos normalmente. Los Pandora Papers revelan que son 11.9 millones de archivos analizados en las que se encontraron a más de 330 políticos de 90 países que ocultaron sus riquezas y, en algunos casos, lavado de dinero. Entre estos, hay 3.047 mexicanos, incluyendo políticos, familiares de políticos, empresarios, religiosos y artistas. Sobre el gobierno actual de México, la investigación revela que hay varios funcionarios de alto nivel en el actual gobierno que ocultaron, o por lo menos no informaron, que tenían estas propiedades, estas cuentas bancarias, estos activos en el extranjero. Eso, digamos, contrasta con el discurso de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y pone en entredicho todo lo que él ha criticado acerca de la forma como se manejaba el dinero por parte de estos ricos y superricos, que ahora también está entre lo que hacen los propios funcionarios cercanos a su administración. En este informe se revela que los países que albergan a estos paraísos fiscales descubiertos son Hong Kong, Nueva Zelanda, Singapur, Bahamas, Antillas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Marshall, entre otras más. Al darse a conocer esta información, la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal señaló que ya inició una investigación. Sí, hay que hacer una investigación, hay que ver a quién corresponde. También tiene que ver desde luego con la cuestión fiscal, ver si se pagó impuestos, cuándo se llevaron a cabo estas operaciones, son muchos, 3 mil. Los Pandora Papers dan a conocer que los mexicanos involucrados han creado sociedades de papel para comprar lujosas propiedades, jets privados y yates, pagar menos impuestos. La filtración revela que entre los nombres que aparecen están el ex consejero jurídico del presidente López Obrador, un senador del partido Morena, el secretario de Comunicaciones y Transportes y la esposa del actual director de la Compañía de Luz del gobierno federal. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Hola News, edición especial. Y bueno, esta es la información. Regreso contigo al estudio. Y le seguimos poniendo sabor al Festival Hola Charlo 2021. Y seguimos con nuestros invitados que van a estar en las villas latinoamericanas. Pues aquí tengo una delegación numerosa, ¿no? Es la delegación de Colombia que va a estar en este gran festival. Y tenemos ante todo a Sonia Torres, que nos va a contar qué es lo que va a traer Colombia para nuestro festival Hola Charlo. Bienvenido a Colombia con Sonia. Bueno, muchas gracias. Claro que sí, esta es la representación. Bueno, no solo esto, un poquito la representación que vamos a tener de Colombia. Como todos los años vamos a tener variedad de artesanía típica colombiana. Vamos a tener también los trajes típicos y va a haber mucho colorido. Este año vamos a tener dos bailes de dos regiones, lo que es la zona de Boyacá, el departamento de Boyacá y también el departamento del Nariño. Pero también este año quisimos apoyar, ustedes saben la juventud es el futuro, ¿verdad? Quisimos apoyar a Dani Colmena y a JP este año. Y es la presentación que ahorita ellos mismos van a hablar y decirles de qué se trata. Quiero que Daira les comente cuál es la presentación en cuanto al baile que vamos a tener del Nariño. Claro, pues aquí tengo a Daira Paredes. Ella viene del departamento de Nariño, o para que entiendan, del estado de Nariño, que limita entre Colombia y el Ecuador, cuya capital es Pasto. Y allá se celebra a principio de año, de cada año, un gran festival impresionante, una gran fiesta y por supuesto un carnaval de blancos y negros. ¿De cuándo va a hablar Daira? Bienvenida. Muchas gracias. Sí, mi idea, al vivir en Estados Unidos extraño demasiado al Pasto, nuestro carnaval, y la idea es mostrar un poquito de nuestra cultura. Entonces hay un día que se llama el Canto a la Tierra de la Pachamama, donde miles de danzantes tienen un baile increíble, mostrando toda la magia del carnaval, y me enviaron unos besos trajes, eso es lo que vamos a bailar. ¿Así como este? Sí, esta es una idea más o menos de cómo se ven los danzadores. Qué bonito, qué colorido. Y así vamos a estar vestidos nosotras, con otros tres compañeros más, esperamos que les guste y que hagamos una buena representación de mi tierra. Qué bien, y usted va a estar ahí danzando con sus compañeras. Claro que sí. Bueno, pues la invitación está para todos los colombianos, para toda nuestra gente hispana, que va a estar en el festival Hola Charlox. Y aquí a mi otro lado tengo a JP y a Dani Colmena, quienes van a interpretar música urbana, ahí cerca a nuestra representación, a la Carpa de Colombia, donde vamos a estar ubicados. Pues JP y Dani, bienvenidos. Cuéntenos un poquitico de esta exhibición de música urbana que ustedes nos van a hacer y cuyos productores son ustedes mismos. Bueno, muchas gracias por tenernos. Bueno, preparamos dos canciones para presentarles en este festival, un rebiatón, un trap. Lo hicimos como ya hiciste nosotros mismos junto con la ayuda de nuestro productor y otra gente que está, el ingeniero también nos ayuda con la grabación y tenemos tiempo trabajando en esto, entonces estamos muy emocionados de que puedan compartirlo nosotros. Muy bien, Dani a propósito es de Venezuela, de Mérida. Sí, sí. Una combinación colombo-venezolana y aquí JP, JP, ¿qué nos dice? Bueno, nada, pues que es una oportunidad muy grande para nosotros, que queremos aprovechar con todas las ganas y todas las actitudes posibles. Y nada, espero que a la gente la disfrute, que la goce y que se la aprenda. Y que la cante con nosotros. Eso, qué bonito, pues mire ustedes, va a haber mucha representación colombiana, tendremos el gran carnaval de blancos y negros, su danza, sus atuendos, tendremos música urbana, colombo-venezolana, así que la invitación para que toda nuestra gente se anime a asistir este sábado al festival Hola Charlo 2021. Desde la ciudad de Charlo, con mi delegación de Colombia, Juan Carlos Belilla para el noticiero Hola News, edición especial. Bueno, pues ahí está, recuerden, mañana sábado es el gran festival Hola Charlo 2021, no se lo pierda por nada del mundo. Y de esta manera nosotros llegamos al final de este noticiero, bueno, no al final porque ya llega Yanet Ruiz, está entrando por allá con el culiquitaca del espectáculo, que tendrá más detalles de todo lo que acontece. Mientras tanto, quédese, después de la pausa llega Yanet Ruiz. Soy Alex Ruiz, gracias, con permiso. Somos hispanos, somos guerreros y juntos podemos combatir al coronavirus. Cada uno tiene que hacer su parte, cada uno tiene que aportar su granito de arena para crear la montaña que lo detenga. Mantén la distancia física, pero estemos más unidos que nunca. Ya sabemos que la higiene lo mata, tus manos limpias lo detienen. Quédate en casa, disfruta tu familia, trabajaste mucho para tenerla. Hay que hacerlo por los más chiquitos, por nuestros padres, por los que más quieres, por los que no conoces y por los que menos tienen. Cuida de los demás, preocúpate porque el otro esté bien y tendrás a todo el mundo cuidando de ti. Juntos, sí se puede. El variante Delta está afectando a nuestra comunidad. Con la variante Delta no podemos darnos el lujo de esperar para ver qué pasa. Tenemos que vacunarnos ya porque no nos podemos correr el riesgo de que el virus se salga de control. Los números son muy claros. El número de casos sigue incrementando y es muy importante que todos se administren la vacuna en contra del COVID-19 para poder parar la pandemia. Es bien importante que los adolescentes se vacunen porque se pueden enfermar de la misma manera severa que los adultos. Y no solo eso, hay muchas secuelas que le pueden dar a adolescentes como son fatiga, cambios en el estado de ánimo, alteraciones del sentido del gusto y del olfato y todavía tenemos muchas complicaciones que quizás estamos aprendiendo día a día. Por favor, no queremos verte como un paciente en el hospital. Protégete a ti y a los demás. Vacunate. Para más información, visite vacunate.ns.gov. Hola News. 15 años siendo parte de tu historia. Gracias por dejarnos acompañarte día a día como tu periódico favorito y fuente de información. Gracias por tu confianza. Y ahora sabemos que has evolucionado y queremos seguir siendo parte de ti. Por eso, nosotros también evolucionamos, honrando nuestra sólida herencia de informes de noticias, combinado con historias de éxito, estilos de vida, liderazgo y comunidad. Te presentamos el nuevo Hola News, ahora regional. Encuéntranos en el mismo lugar, en las Carolinas y el norte de Florida, porque el cambio lo inspiras tú. Hola News, contando tus historias. Y es viernes, estamos muy contentos, felices señores, a bailar, porque esto se pone buenísimo. Le vamos a platicar de todo lo que es el festival Hola Charlo, el día de mañana. Y así es que esos cuerpecitos tienes que estar listos para bailar. Pues como dicen, que comience la fiesta. Somos el canal Hola Charlotte y queremos verte en vivo y a todo color con música, mariachi, comida, arte y grandes artistas como lo más elegante de la salsa Tito Nieves. Y para continuar con ese ritmo llega Sabro Salsa, la belleza y talento de Mariana Najera. El merengue que no puede faltar, Quinito Méndez. Con todos sus éxitos también, llega Eddie Cabrera. Así es que será un día súper espectacular. El día de mañana, sábado 9 de octubre, por supuesto, el festival Hola Charlotte 2021. Y los pop-ups culturales, tendremos, bueno, rumba o latin dance, los tambores de batalla, No Veaos South Circus, R.L. Dance, los vestidos de las villas latinoamericanas y todas las delicias, desde empanadas, paella, pa ti, pa mí, pa todo el mundo, tacos, pupusas, pastelitos, churros y muchas actividades por parte de los patrocinadores para toda la familia. Habrá rifas, vacunaciones y esto arrancará desde las 12 del mediodía en el Uptown Charlotte, el día de mañana, sábado 9 de octubre. Exactamente por la Tryon Street, en la Stonewall, hasta la calle 4, ahí será el festival Hola Charlotte. Los esperamos a todos para que se diviertan a lo grande. Toda la familia, todos los amigos, vámonos al festival Hola Charlotte. ¡Ya nos vemos! ¡Culiqui-tacati! ¡Culiqui-tacata! ¡Tacaradatiki-tacataca! ¡Tacaradatiki-tacata! ¡Yes! ¡Yes! ¡Suscríbete al canal!